No tiene por qué ser siempre un Mercedes, un BMW o un Audi. Estamos en Copenhague y echamos un vistazo a las alternativas, porque hay mucho por descubrir. El Volvo S90 es como la capital danesa, moderno y con un sobrio diseño. Los suecos quieren despegarse de la imagen de familiar. El nuevo sedán es más largo. Puede medirse con un Mercedes clase S. Que el gigante sueco se vea igualmente elegante y estilizado es una obra maestra del diseñador jefe de Volvo, Thomas Ingenlatt, y su equipo. El S90 combina formas clásicas con detalles modernos. En el interior encontramos nobles materiales trabajados con amor por el detalle. El S90 es un sedán para viajes largos, a pesar de los motores de solo cuatro cilindros que ofrece Volvo. Probamos el más pequeño de gasolina de 187 kilovatios. En el palacio de Amalienborg reside Margarita II, la reina de Dinamarca. Quizás ella prefiera el Jaguar X, con sus aires de realeza. La simbiosis de cuero, aluminio y finos enchapados de madera es muy británica. A pesar de que Jaguar pertenece hoy al grupo indio Tata, lo que no hizo daño a la marca. El Jaguar XF está técnicamente a la altura de sus competidores. Muy silencioso, puro understatement. Los 221 kilovatios del motor diésel, sin embargo, lo catapultan sin miramientos. La caja automática de ocho velocidades, por el contrario, motiva más bien a andar suavemente. Un gato ronroneante que puede, cuando quiere, sacar sus garras. Todo lo contrario es el Maserati. No solo ofrece emoción a la italiana, sino que la noble marca de Módena lo llama ahora Ghibli, como el Maserati superdeportivo de los años 60. Ocho cilindros eran entonces obligatorios. El sedán Ghibli de hoy viene solo con un V6, pero de Ferrari. Gracias al biturbo, desarrolla 301 kilovatios de potencia y suena como los dioses. El modelo Top SQ4, con tracción completa, se arremanga y muerde el asfalto, pero sin perder manejabilidad. Un deportivo de alto rendimiento con cuatro puertas. El interior sienta como un traje de Armani. Asientos contorneados, cuero por todos lados. Alta moda de la vieja escuela italiana. A propósito de tradición, volvió Alfa Romeo. La marca dada por Muerta resucitó, gracias al nuevo Giulia. Por fin un Alfa que fascina no solo por el diseño, sino también por su técnica. Tracción trasera, motor montado longitudinalmente, una fantástica suspensión, ni muy blanda ni muy dura. Y también es nuevo, una excelente terminación. Nada traquetea ni cruje. En el interior, gran diseño. El nuevo Giulia puede ser una mina de oro para Alfa. Solo el motor diésel no armoniza con su corazón deportivo. Lexus es el segmento de lujo de Toyota, conocido por su tecnología híbrida. A diferencia de Estados Unidos, los sedanes Lexus están un poco a la sombra de las marcas premium alemanas. Modernizado, el GS450H, con su imponente radiador, quiere pasar ahora a la ofensiva. El Lexus es por lo menos tan confortable como el Jaguar y está tan bien construido como el Volvo. Solo le falta el espíritu deportivo de los italianos. Su fortaleza es la tracción. Según el fabricante, solo consume 5,9 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Quien busca un sedán con prestigio, lo encuentra también fuera del segmento premium alemán. Marcas con una gran tradición como Alfa, Maserati y Jaguar lograron dar el salto a la tecnología de hoy. El S90 es un coche excelente, gran diseño y técnica impecable. El Lexus ofrece la larga vida de su eficiente tecnología híbrida. Nuestros 5 sedanes premium alternativos encarnan el espíritu de la capital danesa. Tradición combinada con modernidad.